Camila Andrade tuvo una posición de parte de una persona que fue identificada como un militar y tuvieron que entrar a intervenir, digamos, con cura y otra persona. ¿Pero es que se entera ella? A la Camila. A ver, ¿qué le pasó? A ver, eso lo contó. Nosotros estábamos llevando a Nacisomo un tema similar a este y ella, bueno, en un momento se le llenan los ojos de lágrimas y nosotros le preguntamos, y de hecho se hizo un contacto después con su madre. Ella siendo muy pequeñita, cuando vivían en Concepción, sucede que ella tiene un cambio radical. O sea, se empieza a despertar en las noches y como que a la Camila la perdemos. No es Camila. O sea, no responde, no reconoce a nadie y sin embargo, muy empoderada, se dirige hacia los demás de una manera un poquito brusca y todo lo demás. Siendo una niña, ven criada, querida por su familia y todo lo demás. Y ahí, obviamente, después de que pasan por médicos, el cura local y todo lo demás, se dan cuenta de que él mismo le hace una recomendación, aquí parece que hubo algún tipo de posesión. Entendemos que, si bien para muchos estos términos, poseído por un espíritu, suena algo medieval, usted no se imagina la cantidad de veces que personas expertas en esta materia tienen que hacerse cargo a la semana, por un montón, y ocurre mucho más sencillo de lo que uno cree. Finalmente se logró identificar y lograron, y siempre quedan un poco las dudas si lograron hacerlo completamente y del todo, una persona de origen desconocido que se manifestaba y que se podía ver, más de alguna persona que lograron visualizarlo, como un militar que estaba muy enojado, que quería esa casa para él o algo así, y que eligió a la Camila por ser una niñita con ciertas facultades, no sé, limpia, digamos, de espíritu y todo lo demás, para finalmente suplantarla. O sea, eso existe, de hecho en Inglaterra le llaman changling, que se genera un cambio, un cambio de personalidad, porque otra cosa empezó a ocupar tu cuerpo o parte de tu personalidad. O sea, tu cuerpo, pero no tu alma, digamos. Exacto, es como que te corre para el lado. Sí, Kevin, Salfa, lo que estáis contando, porque recién tú dijiste, José, que le sucedía más bien a las personas vulnerables, que estaban pasando por un proceso de energía baja, a lo mejor una depresión, que estaban vulnerables, pero en el caso de un niño, de una niña, ¿cómo poder ayudar? Porque si yo veo que mi hija ha cambiado, me imaginaría que es una esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? O es parte del crecimiento también, los niños se ponen medio sensibles. Es que tan radical como lo que explica Salfa, yo me... Claro, no hubo duda en esa familia, al menos. Claro, yo pensaría que es una esquizofrenia. Entonces, ¿cómo poder ayudar o identificar que tu hijo, o poder ayudarlo para que no le suceda? Claro, que hay otra persona, finalmente. Pero bueno, frente a un eventual como este, siempre están los médicos como primera medida, ¿no? Y luego, si el médico podrá determinar aquí, y luego, si el médico determina que no es para él, pues ahí sí habrá que buscar una persona que haya exorcismo, una persona que se encargue de estos temas más en profundidad, y pueda evaluar... Ahora es problemático, porque probablemente un médico jamás va a reconocer esto, pero la gran mayoría, otros sí. Claro, pero en el caso de la Camila Andrade, ¿se logró identificar quién era la... ¿Qué era la posición? Mira, ella no me cuenta más detalle, porque era muy pequeñita, y de alguna manera la protegeron con un exceso de información. Es un tema que no lo toca ella recurrentemente dentro de su familia, pero los datos que informa, y claramente se nota que fue un tránsito muy complejo para su núcleo familiar, es que las personas que lograron verlo, y entrar en contacto con él, y pedirle, solicitarle, y luego de que no quería forzarlo a que abandonara el cuerpo de Camila, fue que era un uniformado, era un militar, que era recio, parado, y muy enojado. Estaba muy enojado con eso. ¿La exorcizaron con un sacerdote? Fue algo así. Ahí yo prefiero que ella lo cuente, pero en realidad entraron a picar con un cura primero, y luego él mismo dijo, ¿saben qué? Yo conozco a esta señora, que digamos yo, le puedo hacer la bendición y todo lo demás, pero no es parte de mi expertise, yo oficio misas, pero hay gente que sabe de estas cosas. Yo no, y trajeron a la señora por ahí, conocía que podía hacer esto, y lograron, pum, arrancarle a esta persona que no se quería ir. ¿Estaba muy enojado?